Habla, curá, cabeza de pescao, está más solo, está más jodao Es Frankie Funky, el loco del barrio, es el rey de los inadatados Habla, curá, cabeza de pescao, está más solo, está más jodao Es Frankie Funky, el loco del barrio, es el rey de los inadatados Solo por la orilla de la autopista, se le hacen agua a las dos patitas Por entrar y vacilar en la pista, tiene botón de botella por la vista Pelo en el pecho, una pinta sexista, de plata a la bata, de paloma pacifista Media autista, el Juan Bautista, así lo bautizó su madre evangelista Entra gratis y feliz al mambo, nunca está anotado en la lista Ya el loco se cree rap, no toma su píldora que lo tranquiliza Bota su típica mineral, la cambia por escopete que le hace mal Produciendo así un cortocircuito mental, es que a Frankie se le cae la escena Habla, curá, cabeza de pescao, está más solo, está más jodao Es Frankie Funky, el loco del barrio, es el rey de los inadatados Habla, curá, cabeza de pescao, está más solo, está más jodao Es Frankie Funky, el loco del barrio, es el rey de los inadatados Se va del perro Bellavista, discriminado como supuesto terrorista En la calle conoce un anarquista, lo invita a vacilar como primera cita Pero hay que llegar como para que hay vista Esa noche reirán en mundos activistas, se engancha de ella pero es drogadicta Antes soñaba con ser guitarrista Ahora es una pérdida, es fumándose de todo se va con un alcohólico taxista Alejándose así la mina, que de negro a sabache vestía Ese destino lo persigue todos los días, no lo deja descansar jamás Frankie comienza a reflexionar, parece que son distintos los demás Habla, curá, cabeza de pescao, está más solo, está más jodao Es Frankie Funky, el loco del barrio, es el rey de los inadatados Habla, curá, cabeza de pescao, está más solo, está más jodao Es Frankie Funky, el loco del barrio, es el rey de los inadatados Habla, curá, cabeza de pescao, está más solo, está más jodao Es Frankie Funky, el loco del barrio, es el rey de los inadatados Habla, curá, cabeza de pescao, está más solo, está más jodao Es Frankie Funky, el loco del barrio, es el rey de los inadatados Oye, loco, es hora de marchar, seguro solo de nuevo vaya a estar Oye, loco, es hora de marchar, seguro solo de nuevo vaya a estar Oye, loco, es hora de marchar, seguro solo de nuevo vaya a estar Oye, loco, es hora de marchar, seguro solo de nuevo vaya a estar Oye, loco, es hora de marchar, seguro solo de nuevo vaya a estar